Gracias, presidente, por tu comida que tú le das a los viejos en tu casa, sentado. Que no me va a dejar morir. Gracias, presidente. Entonces, peledeítas del diablo, ustedes me dieron esa fundita a mí para buscar cámara conmigo en la calle, mamá huevo del diablo. Por eso fue que ustedes me preguntaron, ¿qué quiere decirle al gobierno? Lo único que yo tengo que decirle a ese mamá huevo es que si él está dando algo, coño, es con la vaina que nosotros pagamos, coño, con los impuestos que nosotros pagamos. Miren para ti a ese mamá huevo, a mí no me pongan en vida porque yo soy, coño, perremeita, coño. De Luis Alinavé soy yo, coño, y de Carolina Mejía, ¿oyeron? Para que conmigo no invente nadie, coño. Ah, pues me dijeron, díganle, mándenle a decir algo al gobierno, mamá huevo, para ustedes deben subirme a mí en vaina, coño. Quítanme esa, yo quisiera que ustedes entraran. Bueno, mis amigos, voy a hacer este video porque hay personas que me están tirando a mi número, ya que hace tres semanas yo subí un video a las redes sociales, el cual se hizo viral y tiene más de, creo que 10.000, 11.000 compartidos en algunas páginas, ¿no verdad? Ellos son mis hijos, él es mi hermano como yo le expliqué. Yo me referí al presidente Danilo Medina, yo no me referí a ninguna de las personas que me están ofendiendo, y no tanto ofendiéndome, sino que ya hacen tres semanas del video y están tirándome a mi whatsapp porque yo puse mi número. Me están insultando y me están bloqueando. Tengo pruebas de lo que estoy diciendo porque le he tirado capture. Me llamó una amiga mía antes de anoche y me dice, entra al íntagra de Música Barrial, no sé quién ese tipo, entre y él pone, que dónde están los padres de tus hijos, que por aquí, que por allá. Yo te voy a decir algo a ti, como ser humano, y tú eres dueño de un íntagra que por regla tienes muchos seguidores. Habían personas, por los comentarios que leí, que le estaban diciendo que me conocen porque, o sea, que en vez de ayudar, no debiste de expresarte así. Déjame decirte algo, tú tienes que saber cómo expresarte. Tú no debiste de hablar todo lo que tú dijiste. Tú no tienes que ver dónde están los padres, dónde no están los padres, si son siete, si son veinte, si son ocho, si son nueve. Si tú ibas a dar una ayuda, tú tenías que hacerlo, o si no, quedarte callado, no tenía que opinar, decir cosas que no debiste decir. Muchas personas están diciendo que no, que no son hijos míos, que esos niños están toditos de una edad. Mis hijos se llevan de dos años. Mi hija tiene once años, que es la segunda, y el primero tiene trece. Mi otro hijo tiene nueve años. En la cuarta cumplió ahora siete años. Cumple ahora en diciembre los ocho. El cual, el quinto niño, cumplió los seis años. Y mi quinta hija, mi sexta hija, mirenla aquí, que es la más chiquita. Mirenla allí donde está, miren. Esa es la más chiquita. Tiene, cumple ahora cuatro añitos. Ella, ella es mi hermanita, de doce, y él es mi hermano, de veintisiete, que es discapacitado. Yo me referí al presidente, porque soy dominicana, y porque puedo pedirle una ayuda a él. Porque, mira... Y crearse que todos me dicen mamá. Porque tengo noventa años de edad. Señor presidente, saque su mano con el barrio Libertad que ha fracasado. Se han quemado las casas de la gente pobre. No tenemos ayuda de nadie. Queremos su ayuda, señor presidente dominicano. Le pedimos a usted ayuda para... Miren, señores, lo que yo les voy a decir, por favor. Cuando el marido mío me esté trayando, dándome trompones, no se acerquen, por favor. Que me da más duro. Coge piqui y me da más duro. No es obligado que ustedes se metan. Nosotros somos dos y yo sigo con él, porque yo lo amo. Ojalá él me decía, y me rompió una costilla una vez. La costilla fue sin querer. Él tiró el guacay, el guacay se me pegó en la costilla a mí, señores. Esa costilla que me la rompió fue sin querer. Dejen de estar diciendo que ustedes van a estar grabándolo cuando él me esté dando golpes. Se van a meter en un lío, se van a meter en un lío. Cuando él me rompió el diente, la ven. Yo me lo busqué, porque está ahí. El hermano de él fue allá y estaba hablando ahí. Y a él no le gusta, allá hay hombre en la casa. Entonces, yo le mando y me dijo, ¿qué hace el hermano mío aquí? Y me dio mi trompón por eso y me rompió el diente. Porque él me cuida, mire. Ustedes lo ven más, pero él me cuida. Porque es que es hombre pasado, señores.